Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo me encuentro súper, súper asombrada por lo que acabo de ver. ¿Qué creen? Que si no conoces quién es Dieguito, pues es el amigo de Cóngoro, ese chico que siempre ha estado con ella en sus operaciones y el chico que estuvo en León Guanajuato con todas las chicas de León. Pero miren, la verdad es que no sé si ustedes se acuerden que cuando fue la fiesta de Randall, hace como un año, muchos criticaron a Dieguito porque decían que parecía la tía que todo mundo quería tener y que se arreglaba muy mal. De hecho, pues Wendy Guevara fue quien le prestó ropa, pero se veía fatal. Ahorita quedé súper asombrada de cómo se ve Dieguito. Vamos a ver esta foto y un julé. La verdad quedó súper bien. Espérame hasta el final. ¿Qué tal, eh? La verdad es que si no conoces a Dieguito, este chico siempre dijo que se quería, pues sí, transformar. Y miren nada más qué linda quedó. Está muy, muy guapa Dieguito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta foto? La verdad es que a mí me encantó Dieguito. Recuerden que este chico, pues les hacía las miniaturas a las chicas. No sé por qué ya no trabajó con ellas, pero lo que sí sé es que tanto Cóngoro como Dieguito se han superado mucho. Cóngoro está tomando automaquillaje, más bien clases de automaquillaje. Y cada día se ve más linda, a lo cual pues Dieguito también ya está tomando clases de automaquillaje. Muy, muy bien para Dieguito porque ese chico siempre decía que quería ser trans. Y ándale, Cóngoro dijo que lo iba a apoyar. Si no sabes quién es, ve a seguirlo así, Dieguito, en su YouTube, porque la verdad ese chico va que vuela. Yo los veo en otro video más. Suscríbete, dale like y nos vemos en el live.